Parabasó tratamiento muy bueno tratamiento especialmente para las dos el asma, la bronquitis, el dolor del pulmón en las dos las lemas traigo el aceite de tiburón el extracto de tiburón para las dos el asma, la bronquitis, tome aceite de tiburón traigo el aceite de tiburón para las dos el asma, la bronquitis, pulmonía, la bronquitis, 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 Las dos que no nos dejan dormir hay que tomar el aceite de chiburón. Tome aceite de chiburón, traigo el trance de chiburón para los dos. Cuando hay asma, cuando hay los pies, cuando hay pulmonía, cuando hay neumonía, cuando hay cosmecia, con madura, con rolete, las dos que no nos dejan dormir hay que tomar el aceite de chiburón. Tome aceite de chiburón. Para la roncha, para los gramos.